Hom, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Dios Shiva es amor inmanente y realidad trascendente. Dios Shiva creó al hombre a su imagen y semejanza, dotado de razón, y le dio un yo superior para que lo acompañe desde siempre y para siempre, desde que emanó de Dios Shiva y hasta que se absorba en él. El hombre no está solo, sino que cada hombre tiene un yo superior que lo acompaña por toda su evolución y por todas sus reencarnaciones. Los ángeles guardianes van cambiando vida tras vida, pero el yo superior, el Cristo interno individual, da luz y fortaleza al alma en evolución, vida tras vida hasta que nos unamos a Dios Shiva en la ascensión. Tomó Dios Shiva a la ley cósmica y con ella, por medio de la evolución, creó células vivientes y las hizo evolucionar a través de millones de años hasta que se convirtieron en hombres que alaban y sirven a Lord Shiva. Dios Shiva puso una mente prodigiosa en el hombre y lo hizo prosperar, y el hombre aprende vida tras vida a servir a Dios Shiva y a obedecer a Dios Shiva. Ejércitos de dioses con muchos brazos y muchas cabezas adoran y sirven a Mahadeva, y él los mira con compasión, pero el hombre tiene dificultades para meditar. Es el Dios Shiva quien crea, conserva, destruye, oculta y revela, y es el Dios Shiva quien otorga el milagro de meditar en él dentro del corazón. Ciertamente, Dios Shiva es aquello que debe ser adorado, y el Señor Supremo que debe ser servido. En el corazón y el grado de amor por Dios Shiva, hago esta meditación, que es una ofrenda perpetua a Dios Shiva. Soy feliz en este mundo y soy feliz en la eternidad. Dios Shiva está conmigo y nada me falta. Hombres y mujeres mueren y sufren a mi alrededor. Y a mí no me afecta nada, pues Dios Shiva está conmigo. Guerra, hambre y peste me rodean, pero yo estoy sano y salvo, pues Mahadeva y sus Devas me acompañan en todos mis caminos. Qué feliz que estoy, pues Dios Shiva, Dios Ashakti, Dios Kartikeya y Dios Ganesha me acompañan, en donde quiera que yo voy. Mis caminos se abren. Tengo riqueza espiritual y material, y logro todo lo que quiero, sin esperar a nada ni a nadie. Y siempre seré feliz, pues siempre tendré al Dios Shiva en mi corazón. Om Namah Shivaya. Paz a todos los seres.